¡Vamos para Marielito Velázquez! ¡Vamos para Marielito Velázquez! ¡Vamos para Marielito Velázquez! ¡Saludos para Marielito Velázquez! ¡Saludos para Marielito Velázquez! ¡Saludos para la Unión Americana! ¡Felicidades! ¡Felicidades ahí, primo! Saludos a la distancia Para Tomasito López Castor Saludos, dice, al millón Buenicia banda para Miguel Ángel Chitik Ya lo saben, brothers Buenicia banda Walter Chico Morales Para Edwin Tomás El famoso Bartolín También para Tomás Canil Zavala Allá en Sur Carolina Buenicia banda, muchachos Gracias por reportarnos con nosotros Así que vamos a continuar Comando de la música Ahí estamos ahí también para El famoso Sasa Para Ricardo Canil Allá en Sacualpa Eso, a los amigos también Del Esmeralda presente Ahí también para Michael Saludos para Lucky Allá en el año americano Ahí de Michael Canil Claro que sí, por acá dice Otro Michael También para el famoso Chicle Corbis Saluditos Nos solicito por acá Para toda la gente Saludos para los integrantes Por acá, gracias por el saludo Ahí para todos los amigos Ahí para el amigo Shady Claro que sí, compadre Vamos a complacer Vamos a complacer Viene algo Que por ahí nos necesitan los amigos Ahí para Tomás Ángel Ay, qué triste vivir sin la parte Que pudiera que te da tanta belleza Este nombre sagrado Y aquí dos poetas Turales De gozo estoy De ti, tierra mía En tus fotos se recuerda Tu paisaje Y siempre sufro con este docente De mi Totónica Pa' querido Tu besa, Miguel Tu nombre es gozalado Por eso te he reamado Toda esta mi devoción Totónica Y la tierra de la manzana Y la tierra de la manzana Y la tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Creadores de Belge Sebastián Ay, qué triste vivir sin la tierra Que por toda tanta belleza Y pronunciar este nombre sagrado Y aquí dos poetas Su grandeza De gozo estoy De ti, tierra mía En tus fotos se recuerda Tu paisaje Y siempre sufro Por estar ausente De mi Totónica Pa' querido Totónica Y la tierra de la manzana Y la tierra de la manzana Y la tierra de la manzana Por eso te he reamado Por eso te he reamado Toda esta mi devoción Totónica Pa' La tierra de la manzana Donde hay mujeres preciosas Creadores de Belge ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos! Marderas Tablonense Marderas Tablonense ¡Como! ¡Rico sabor! ¡Cuchicuchi! ¡Pedores! ¡Junío César! Por esa mía Su nombre es ¡Rico salgado! Por eso he reamado Toda esta mi devoción ¡Como de la pan! Y la tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Creadores de Belge ¡Como es! Guatemala Sebastián Huercas Arriba Porto Vesto Julio César Julio Velasque Es para los amigos de San Bonza, Catamérica Es para la familia Wax Tu nombre es sagrado Por eso es el amado Toda esta mi devoción Toto de Capaz La tierra de las manzanas Siempre hay mujeres bonitas Crean hombres de bebé Solos para mi amigo Cuchi Cuchi Y a Juanita Nac Con﹑ Con품itos Sufri C Ivy Sebastián Có Izamar Epocha Es para Domingo Pérez También a Ołą Gargana solicitan los caminantes Y luego que debemos el Repertorio Musical en Dreville También el trencito Oye compadre Andrés El trencito El trencito nos había solicitado también Así que vamos a conocer Vamos a conocer Mi amigo Caminante vamos Buen día Y te juro que Hasta donde se va a ver Regresaré de ti Por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Me llevaré Tus besos Y las caricias Y las caricias De tus metas Le dejaré Estar llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Porque a tu lado Me siento distoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo Vivir Y nunca Llejado Lejado de ti Regresaré Regresaré Te lo prometo Te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me traes Te dejaré Te dejaré Te dejaré Y estar llorando Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Por tal motivo Por tal motivo Me siento distoso Y me siento muy feliz Regresaré 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 Yo te lo juro Por es que no puedo Vivir Nunca Nunca Lejado De ti Por andar Tomando vino Por andar Tomando ron Por andar Tomando vino Por andarle tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cegada y mi reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cegada y mi reclama Yo tomo vino y me amanezco en el parrondón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrondón Y me amanezco en el parrondón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrondón Por andarle tomando vino Por andarle tomando ron Por andarle tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cegada y mi reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi cegada y mi reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrondón 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 Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón ¡Ay, ay, ay! ¡Terecita! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Los vientos de San Juan, acá te leques! Teresa mi lindo amor, por eso le canto yo Teresa mi lindo amor, por eso le canto yo Y le llevo a mi corazón, y le canto lenta canción Que llevo a mi corazón Que llevo a mi corazón Que llevo a mi corazón Yo le canto esta canción Esa que llevo a mi corazón Yo le canto a mi corazón Yo para el famoso veneno No te besita la canción Tengo una rosa en su balcón Robocito Terecita mi lindo amor, por eso le canto yo Terecita mi lindo amor, por eso le canto yo Porque tiene una boca Porque tiene una boquita Con ella me la soñar Porque tiene una boquita Con ella me la soñar Que lleva mi corazón esta, le canto a mi corazón Que lleva mi corazón, yo le canto esta canción Para la familia Ruiz, para Armando Para Ricardo Camil Para Pedro Rodríguez Saludos oficiales, ahí para Fred de Maruquín Eso, aquí Fulful, dice Coyolabas TV2 Así que saludos oficiales a Ricardo Morales, Morales Por acá dice, canción La Tortuga, dice, puro tablonense, buena onda Así que ya vamos a conocer esos temas Manuelito Velázquez, Luis Mejía, Andrea Morales Para Tomasito Lastor López Para Miguel Ángel Chetik Para Walter Chicov Morales Para Edwin Tomás Morales Para mi amigo Tomás Canil Zavala Para Carlos Zavala también Para Cristian, Adolfo, Matz Con esa banda los amigos de San Juan, San Catepeque Ahí nos veremos para el 2 de octubre Y también para el 1 con los amigos de Shechac La Pegajosa, Madero, San Lorenzo El 2 con los amigos de San Juan, San Catepeque El 3 con los amigos de La Garita, Chubachangua ¿Está vos? Eso Ahí también saluditos Ahí para mi compa Juan Aguilar Saludos a Canto Luche Cuarto Dice, 29 de septiembre Allá lo vemos Claro que sí Mi compa Juan Aguilar Botella tras botella Nos vemos por ahí también maestro Claro que sí Así que saluditos también para Soyla Sarceno también Ahí para Lucrecia González Ahí también saluditos Ahí de parte de Maiko Canil Ahí estamos ¿No? ¿Cómo está yo? Dice Botella tras botella Que nos había solicitado por acá Muchas gracias Ahí a los amigos Todos los fans de Madero, San Lorenzo Que por acá nos acompaña Hacienda María Buenísa banda Orruga Ok, buenísa banda Hacienda Vieja Hacienda María Buenísa banda Botella tras botella Vamos a conocer Y dice Maestro Eso va para Domingo Pérez Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella De ella De ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás De narcos En todas mis pedas En todas mis pedas Puede que nos dormimos Los tragos Y vuelvo a pensarte Me aferro y no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Y a mejor Ni te molesto Porque sé que vuelvo a joder A huevos Que vuelvo a joder Los Y ahora que ando Tomando bebida Me siento triste Ya va a amanecer A veces Las penas borrachas Se olvidan Pero nunca te deje De querer Fui mal partido Querida Todas mis pedas Marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera Volver a bailar Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo De ti Me acuerdo De ti Me agarra La de preferido Y hasta te escribí Hasta te escribí O te di Arriba todos los cuantos Arriba la mano Arriba la mano Ey, 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 ey 19 de diciembre De hasta proteger Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre me espera Como siempre me espera A mis compas Mirar Tostra y no ya Ay Si voy a la Tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero Yo ni quiero Mi corazón Me corto Los tragos Me caben Me corto Ay Estaba pensando En llamarte yo Estaba pensando En llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo De ti Siempre me acuerdo De ti Me agarra La de preseguido Y hasta te escribí Y recuerde mi compa Que si se ama Alguien Alejandra Botella tras botella Vamos a tomar Saludito 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 y dice la familia más son de los mamuches a 8 para Luis cuando mis compas enamorados de México habían salido hasta Tijuana llegaron por traer sus papeles de Andalucía se cruzaron se cruzaron por el cerro su rumbo habían atarrado iban rodeando de veras como lo habían acordado eran de noche y por el sol la vigilancia aburraron y por ahí ha hecho la vista dos tipos los esperaron mi hijo te mandaba queriéndolos encontrar pero entre los más reales nada pudieron mirar lo que hay que hacer en la vida para Tijuana es ganar perderá hasta bludez en la ено en la grita y hasta ... ... Hasta si ya has llegado Casi ya de madrugada, de los que los recogieron, no se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches, sin solas a cerrar Más tarde se decidieron, a dar la vida a una muerte Pero la fe que tenía, los llevó con mucha suerte Ahora ya están en Chicago, con dólares se divierte Que me levanten la mano, todos los que quieren seguir bailando, todos los puntos que me levanten la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Escojando al cielo Es para mi amigo, usted con El carro rojo El carro rojo Placas 350 por favor, lo pueden ir a mover A ver que se oiga esa bulla fuerte Eso, buenísima onda No se escuche, no se escuche A la cuenta de tres, a la una, a la dos, a la tres, esa bulla Eso Buenísima onda Por ahí estaban los amigos de Zololá también Por ahí ya andaban Eso, buenísima onda, bienvenidos amigos de Zololá Buenísima onda Así que maestro dice La grande, la grande de Sacualpa La grande de Sacualpa Saludos a los pelones Pelones Buah Y la chica se va a la producción Como viste la competencia Compa Esta competencia va a pegar El sur que veían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así y con su rojo Que no sabía denunciado Y habían pasado Al lado La que está en el paso Pero en mero San Antonio Los estaba esperando Eran los rinches de Texas Que comandaron El contado Una serena lloraba Un emigrante gritaba Que le pusieran el carro Y que no se recibiera Porque si no los mataban Surgió un M16 Cuando iba muriendo el aire Y así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquel amasaje? Decía Lino Quintana Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Y yo lo siento Porque yo no sé cantar Y de los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran el carro Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán conmigo al infierno Soy el jefe de jefe señores Me respeta Me respeta a todos niveles Y mi nombre Mi fotografía Nunca va a mirar en papeles Me respeta Me respeta Me respeta Me respeta Y si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren pelear Con el gallón Si pudieran Estar a mi altura Pues tendrían que Pasar muchos años Y no pienso Dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor Me han costado Manejar los contactos Que tengo Muchos quieren Escalar mi altura No más miro Que se van cayendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo Muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará A la altura Muchos Muchos creen Que me busquen El gobierno Otros dicen Que es pura mentira Desde arriba No más me divierto Pues me gusta Que así se Conjunta En las cuentas Se lleva Una regla Desde el uno Llegará Hasta el cien El que quiera Se nombre Derecho Que se enseña Mirar Su nivel Sin talento No busques Grandeza Porque nunca La vas a entender Soy el jefe De jefes Señores Y decirlo No es por Presunción Muchos grandes Me piden Favores Porque saben Que soy el mejor Han buscado La sombra Del árbol Para que no Les den duro Eso Maestro Mario Por acá nos había solicitado De nuevamente El DJ Ahí para los amigos Asociación En la A los amigos Inmigrantes Allá en la Unión Americana El DJ Maestro Mario El DJ Que nos había solicitado Por supuesto Vamos a comprecer Ahí todos los grandes amigos Que también Ahí todos los grandes amigos Que se encuentran bailando acá En diferentes lugares Que por acá nos acompaña Ahí los amigos de Salam Amigos de Esmeralda Amigos del Temal Sebastián Y de toda la familia Bienvenidos a disfrutar A pasar momentos Sacrables acá En la casa de habitación El compadre Valeriano Zavala Por supuesto Vamos a continuar 40 copas de vino Vamos a conocer Este tema 40 copas de vino Y a todos los amigos Que anda tomando También saluditos Eso Y que le calla bien Esta canción Le gusta mucho A los amigos de Sololá Así que Con mucho cariño Ahí estamos Dice Eso es Ahora sí Aunque el mío es de abuelo Por ahí vamos Abuelito Es de mi abuelo Luis Abuelito Whisky Venga Mi hijo Mi amigo Chari Y ahora sí Mi compa Showing Recuerda papá Ahí haga el Temal Maxini compa Lugo Lugo Claro que sí Mi compa Dionisio 40 copas de vino Y a mí Tomado por ti Pero en la 41 Con esa seré feliz Ay, ay, ay Mi amorcita Y este trago Va por ti, hombre Y este otro Pa' que regreses, cabrona La grande De Sacualpa La grande De Sacualpa A mover ese cuerpazo 40 copas terminó Ya me he tomado por ti Pero en la 41 Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar No tragos amargos La vida ya no es igual Y no me puedo arreglar 40 días de tristeza 40 besos te di 40 noches me cobras Por eso no soy feliz Y aquí estoy a 40 Me vale una copa más Y andando con taboneses Me siento reador Y no me puedo arreglar Y no me puedo arreglar Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el son Con las notas de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi maría Hasta un grito me sale así Que re chulas son las inditas Cuando las veo bailar el son Los dos bandas levantaditas Y también baila mi corazón Y no me puedo arreglar el son Y no me puedo arreglar el son Y no me puedo arreglar Y y no me puedo arreglar el son Y no me puedo arreglar el son Y no me puedo arreglar el son Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el son Con las notas de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi maría Hasta un grito me sale así Que re chulas son las cinditas Cuando las veo bailar el sol Con su banda levantaditas Ahí también baila mi corazón Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides, nunca, ya eres para mi Todas las canciones canto y una y otra vez Se ha borrado toda, toda tengo tres Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te vine, al fin yo te encontré Y con esta rola nos echamos un tequilito Eh, uno no es ninguno déjalo Mejor que sean dos para que No que cuarenta copas compadre Pero de vino, en cambio de cuchita Un poco más fuerte ¿Entiendes compadre? Claro que sí ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos de cielo No podrías soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amarías hasta la muerte Aunque me condena Cuidado por ahí, cuidado por ahí, cuidado por ahí Eso, eso Ahí para los amigos de esta Atlanta, ¿eh? Ya gozando pues Si ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Fausto Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero Y ya se fueron Y ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves ni aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Me diste cita a las tres años en el kiosco Vieron las cuatro Y ni tu sombra se veía Desconsolado Caminaba Yo he hecho un tonto Vieron las cinco Y no llegaste Vida mía Desconsolado Caminé rumbo a la esquina Y en un camión Y en un camión yo me fui desconsolado Una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Si me engañaste ¿Qué maldad? Me buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé En brazos de otro y muy feliz Salud para mi amigo Gustavo Quino Mario Zavala Asociación Jovenil 2000 Del Boquerón Gustavo Para Don Gato también Salud oficiales de esa banda ¡Salud! ¡Gustavo! Salud compadre Así se hace compadito Seguimos con más Para el famoso negro El negro Los negros Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Blah, blah, blah Mucho compadre Oiga Amor Hola Con cariño Con todos mis compas Aquí estamos En la fiesta Compadre Julio Gustavo Escucha compadre Los pelones Los pelones Porque mi amor Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos Mi corazón Ya nunca, nunca, nunca volverá Y su recuerdo me lo dejo Matretxa wey Matretxa wey Matzkustak 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 wey Sebastián. Arriba Bushray, compadre. Me llega, me llega. Coche, coche. Coche, coche. Lo abrimo. Afrétalo, afrétalo. Ese que hacía chelopo. Eso, eso. Que hacía chelopo. Cuatro, no ya. Adiós, compadre. Acordado. Se siguen ladrando los perros. Señal que voy avanzando. Así lo dijo el refrán. Para aquellos que andan hablando. De la gente que trabaja. Y que no anda vacilando. Al que no le vino el saco. Pídalo a su medida. Salamara Sebastián Quiro. Conmigo no andan jugando. Ya saben con quién se meten. Vengan a rifar su suerte. Y ahora sí, compadre. Cuarenta copas. ¿Qué te crees? Cuarenta y ocho, compadre. O sesenta y ocho. Y una vez moriremos aquí. Con cuarenta y ahora sí la voy a olvidar. Años. Enamorado. De. De. Y para mi amigo Emiliano. ¿Qué tal si nos vamos con otra copa, compadre? Que ando seco. ¡Anda que potrío! Roberto. Roberto. Trece de octubre. Roberto. Cuarenta copas se terminó. Y ahora sí te olvidaré. Pero en cada copa siento. Deseo de volver mi amor. Y sí. Eso vamos a continuar con más de la música entonces. Ahí todos los amigos se encuentran bailando. Gozando ahí en la pista de baile, por supuesto. Salud para mi amigo Joel. Salam. ¿Potrío? Eso. Dice buenas noches amigos. Soy Chacha de la Máquina. El famoso veneno. Compláscame con la rola. Deja una rosa en tu balcón, dice. Así que estará en la conversación del compa de la asociación Guachalal, dice. Buenísima onda, amigos de la Máquina. Salud para también ahí los amigos de Santa María. San José, Joaquín. Buenísima onda. Gracias por acompañarnos. Hacienda María. Ok, mis amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Maynor. 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 Hacienda María. Buenísima onda. Bienvenidos. Lejísimo, pero aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, vamos a continuar con la de la música entonces. Ahí para todos ustedes. Al estilo de Madera Estadolense. Para Copa Sabeso. Para Copa Sabeso. Para Copa Sabeso. Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor. Y ya te fuiste y me ha secado solo y triste y amarga desilusión. Ya te fuiste para siempre. Y sé que no volverás. Y sé que no volverás. Y sé que no volverás lo que darás recuerdo de lo que fue nuestro amor. Y ya te fuiste, ya te fuiste y no te pude detener. Yo crecí en el cielo en la luna y no te pude convencer. Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste y no te pude detener. Aquí te estaré esperando, por si un día quieres volver. Y te fuiste y me dejaste mi amor. Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor. Y has secado solo y triste y amarga desilusión. Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor. Ya te fuiste, ya te fuiste y no te pude detener. Te ofrecí en el cielo en la luna y no te pude convencer. Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener. Aquí te estaré esperando, por si un día quieres volver. Caminando por la calle me encontré. A una linda morenita, muy contento, su nombre le pregunté. Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré. A una linda morenita, muy contento, su nombre le pregunté. Y me dijo Teresita. Teresita, te vamos a bailar. Teresita, te vamos a gustar. Teresita, te voy a conquistar. Teresita, te voy a dejar. Hoy, hoy, hoy. Ya, dale Teresita. Hola, güey. Y vamos a bailar. Tum, 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 tum. Apoyo. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Cian, boat. Muy contento, a bailar yo lo invité Una bolsa, bolsa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré Una noche, luz de luna Muy contento, a bailar yo lo invité Una bolsa, bolsa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré Una noche, luz de luna Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ándale, Teresita! ¡Famoso, linda! ¡Ándale, breza! ¡Famoso, Aurelio! ¡Famoso, Aurelio! ¡Linda! Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar Colombia, tierra querida, país de ritmo y insolviación Te encanta, te voy a irnos Teresita, te voy a invitar Teresita, te voy a invitar De mi corazón Colombia, mis pensamientos Estos mandatos les voy a encantar Número, mi fantasía Lo desvaneo por Bogotá Cumbia, cumbia Vente a bailar, vente a copiar, vente a bailar Colombia, países, playas morenas, lindar y carnaval Le agarro yo a tu pollena y a mi sombrero vamos a bailar Cuando la tierra va llenando, cuando se canta del medrejil La raquilla y la caja que trae, que me canta ya hasta ahí Cumbia, cumbia, colombiana, puesta velar Cumbia, cumbia, en la sabana, puesta velar Corazón Ana Vine Maco Vamos a salud Saludita Eric Para los amigos, salam, eso Eso, eso, continuamos, saluditos para los amigos de She Club Fuyabá Siempre en vivo, viendo en vivo, a través de My Producciones Para Domingo López Ahí también, para la familia Matos Raxón Desde Los Guamuj, San Juan de Catepeques Para Tomás Ángel Siempre solicitando música, botella tras botella También hay los amigos que nos habían solicitado ese tema Hacienda María también, por acá presente Resultando ese gran evento acá con los amigos del Boquerón Fuyabá, por supuesto Vamos a continuar con la música para José Paul Pérez Recorrando el pasado, saludos Abre Domingo Fuyabá Ahí para Tommy Vecillas Y ayudan novo Con el cincuincangelo Abre Domingo Chango Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico a esa inspiración Mi margencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de esos labios roncos que siempre besaré Cecilia de mi alma, no me hagas más llorar Te quiero de verdad, sin ti siento morir Y para mi compadre, escucha escucha 19 de diciembre compadre 100% madera salorense Gracias Buenísimo anda Así me gusta que baile Mujeres, mujeres que como engañan Verdad compadre Traicionera, traicionera, la condenada Sí señor ¿Y dónde está la condenada compadre? Oriana compadre Famoso cutete Los amigos de Pachgabalché Hacienda María Y no importa compadre 20 años de prisión Me muere que sean 50 años compadre Por acá lo solicitan Por un caminito de Leo Dan Atentamente, Tavito Quino Mario Zavala Y el Chino Turquís Asociación Juvenil 2000 En breve estaremos comprensiendo Francisco, John, Jorge Y como dice, compadre Salud, brothers Y para Cristi Para Yaquilio Arcas Cristi Morales Y por un sentimiento Pero voy Adentro Y en el mero tonto De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia de herida Y un mandito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí los pasos Y batía Los dos Yo no fui culpable Por el que estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Sintaron insistencia Vendieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí estoy Aquí estoy prisionero Mirando atrás Las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Y adiós Salud especiales Ahí para Andrés Quino Aprieta la compadre Una vuelta Dale, 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 dale Pero con qué compadre Con madera tablodense Sí señor La única de tablosa Conta sí señor Antegas tablodense Salud para Miguelito Huarcas Y Zavala Esposa Y Zavala Ahí para Gustavo Zalón Corrientes También a Mario Zavala Ahí para César Quino Asociación Movimiento Mil Es imposible Que todo acabe Y así tus besos Me arrancarán El alma Si a todo mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será mejor? Tú que me viste Llorar De angustia Dime Paloma Por cuál me voy Seba Sebastián Yo A la pista Broder A la pista Broder Saloppa 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 Vamos Chocachocca Para El Gallo Chocachoc Gallo Y para Marta Lucia Familia Para Cristian Morales Échale 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 Compadre Compadre Hacienda María Saluditos Hola Miguelito Arriba San Juan Santo Tomás Chiché Maldor Por aquí puedes pasar Y ahora puedes vaciar Con quien tú quieras Ya no quiero aceptar Y no puedes engañar Tus caricias Traicioneras Me despido con dolor Llego en mi alma Y al dolor De tus Traiciones Puedes ir Con este amor Y dejar aquí en mis pechos Que antes Vuelas Mía Dos palomas Al volar Y al dejar A su palomar Y en el olvido No pudieron regresar Y al fin De tanto volar Y encontrar Un nuevo nido Y en el olvido Y el amor nunca se vende Compadre ¿Y el qué? Pero con el jurídico Sentimiento Ni se regala Ni se alquila Me compraba con dinero El amor Que te guardo a ti Cariño santo Y el amor Y el amor Nunca se vende Ni tampoco se han alquilado A ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor Que yo te guí Es un amor A todo lado Mi corazón Te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor Que yo te guí Es un amor A todo lado A compadre Ya se nos cavó la botella A compadre Y la vieja ya no quiere A compadre Echa sin último grito ¡Hombre! Saludos ahí para Tomás Ángel De Sir Carolina También saludosita Ahí también Saludos para Lucrecia González Vendo en vivo A través de las estaciones Transmitiendo en vivo Domingo López Claro que sí señores Nos vamos a un Pequeñito descanso Así que ya volveremos Con todos ustedes Mientras ustedes Que sigan disfrutando A sus visitas Ahí Cada uno de ustedes Que se encuentran ahí Discutando En esta oportunidad De la noche Nos vamos a un pequeño descanso Y luego volveremos Con todos ustedes ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¿Están llamando? Por acá van descanso Para los maestros de la música Ir muy lejos Por acá cerquita Únicamente Vayan a disfrutar De una bebida bien fría Después de haber Disfrutado De el baile Y es ahora De la noche Fenomenal Por acá también Lo estaremos esperando Ya por acá En este lugar Para continuar Con Un beso El baile Social Y es ahora Y es ahora De la noche Fenomenal Vamos a dividirnos El tiempo Según La información Según la información Que nos han Brindado Los Organizadores De este evento Son de 30 minutos De descanso De descanso O menos 30 minutos Con mucho gusto Vamos a estar Dividiendo Este espacio Para los medios Que todavía Siguen Por acá En este lugar Acompañándonos En esta hora De la noche Difundiendo Este gran evento Para también A todos Nuestros amigos Quienes se encuentran En La Unión Americana Distribuidos En la Unión Americana Para allá también Nos están Visualizando Y nos están Amplificando En esta hora De la noche Vamos a aprovechar Para agradecer A todos Nuestros amigos Colaboradores Colaboradores De la Unión Americana Y también Si por ahí Tenemos Por acá De Guatemala También Nos lo habían Encomendado Con mucho gusto Vamos a verificar Si tenemos Estilizado por acá Sociedad de Inmigrantes Radicados En la Unión Americana 24 de septiembre De 2021 Agradecimiento Por la salud Y el trabajo Desde Aldea El Boquerón Joyabán De Santa Cruz De El Quichén Por acá tenemos El agradecimiento Muy especial Para Valeriano Zavala Radicado Radicado En Memphis Tennessee Con 300 dólares Genaro Mejía Radicado En Memphis Tennessee Con 300 dólares Isabela Huercasud Radicado En Memphis Tennessee Con 300 dólares También Vamos a ver Acá Alex Zavala Canil Radicado En Houston Texas Con 300 dólares De Pascual Florida Florida Con 600 Quetzales A Tomás Jorge Turquís Radicado En Naples Florida Con 150 dólares De Pedro Jorge Morales Radicado En Creight Nebraska Con 100 dólares Manuela Aquino Tull Radicado En Creight Nebraska Con 100 dólares De José Josué John Morales Radicado En Memphis Tennessee Originario De Paraje El Mirador Las Lomas Con 300 dólares Héctor Morales Zavala Radicado En Livingston Texas Con 300 dólares De Morales Martín El Conejito Mayor Radicado En Livingston Texas Con 200 dólares De Sebastián Morales Huercas El Conejito Pequeño Radicado En Livingston Texas Con 100 dólares Vamos a pegar también A Manuel Morales Huercas El Conejito Junior Radicado En Livingston Texas Con 50 dólares De Sebastián Canil Zavala El famoso Arkin Radicado En Livingston Texas Con 200 dólares Julio Zavala Morales Radicado En Houston Texas Con 1000 Quetzales El famoso Missouri Radicado En Bighton Texas Con 1000 Quetzales Tommy Toll Radicado En Sur De Cora Con 200 dólares De Rosendo Zavala Zavala Radicado En Bighton Roig Louisiana Con 100 dólares De Manuel Pablo Radicado En Nebraska City Con 100 dólares Diego Radicado 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 En Memphis Tennessee Con 110 dólares Charlito Zavalito Radicado En Memphis Tennessee Con 100 dólares De Carlos Zika Radicado En Memphis Tennessee Con 100 dólares Pedro Enrique Ambrosio Radicado En Memphis Tennessee Originario De Chiapas México Con 40 dólares Sebastián Toll Zavala El famoso Pelón Originario Del Boquerón Con 1000 Quetzales De Sebastián Canel Panjón Radicado En Bighton Texas Con 1000 Quetzales De José Panjón Ramos Radicado En Dallas Texas Con 300 Quetzales Diego Morales Pablo Radicado En Paragual Arkansas Con 100 dólares De Manuel Apola Radicado En Memphis Tennessee Con 60 dólares Vamos a ver acá también Más de Elizano El agradecimiento Por el aporte De Víctor Leonardo Macario Zavala Radicado En Gojama Nebraska Con 100 dólares Alex Morales Morales Radicado En Houston Texas Con 50 dólares Tomás Sean Jorge Radicado En Memphis Tennessee Con 700 Quetzales José Huarca Tecum Radicado En Houston Texas Con 300 Quetzales De Carlos Mateo Mejía Radicado En Houston Texas Con 50 dólares El famoso Místico Paul Ventura Radicado En Memphis Tennessee Originario De Salam Con 300 Dólares Diego Tarsepol Radicado En Memphis Tennessee Originario De Sagatón De La Comunidad Con 100 Dólares Tommy Morales Apola Radicado En Memphis Tennessee Originario De Salam Con 300 Dólares De Tomás Nasturquíes Radicado En Portland Oregon O 300 Quetzales De Juan Melés Sol Radicado En Memphis Tennessee Con 200 Dólares De Tomás De Tomás De Tomás Azul Lares Radicado En Memphis Tennessee Con 100 Dólares Luis Toll El famoso Huicho Radicado En Sur De Carolina Con 100 Dólares Ronaldinho Velázquez Radicado En Gran Island Nebraska Con 50 Dólares Tomás Alberto Pablo El Primo Radicado En Naples Florida Con 300 Quetzales Leonardo Cox Radicado En Memphis Tennessee Con 300 Dólares Luis Canil Canil Radicado En Houston Texas Con 300 Quetzales Vamos a Abregar También Tomás Vejía Radicado En Memphis Tennessee Con 100 Dólares Iván Tom Morales Radicado En Memphis Tennessee Con 50 Dólares Vamos a Abregar También El agradecimiento Muy especial También Para Isela Morales Radicada En Memphis Tennessee Con 50 Dólares De Jorge Panjú Radicado En Memphis Tennessee Originario De Choas Segundo Con 300 Dólares Vamos a Abregar También El aporte De Hotel Carina Del Boquirón Con 2000 Quetzales Esos Nuestros Grandes Colaboradores Del día De hoy Colaboradores Quienes De alguna Otra Forma Hicieron Presente Su Aporte Económico Su Granito De Arena También Están Apoyando Esa Gran Actividad Muchas Gracias Queremos Agradecerles A cada Una De Todos Ustedes Por Ese Apoyo Incondicional A Esa Gran Actividad Ese Gran Evento No Se Van A Retirar En Breves Un De Música Estarán Por Acá En El Escenario Para Continuar Con La Presentación En Esa Hora De La Noche Fenomenal La Música Continúa La Música Sigue Para Acá También El Baile Social Continúa En Este Lugar Queremos También Agradecer A Todos Nuestros Invitados De Diferentes Lugares Escuchamos A Varias Personas Por Acá Presente Con Nosotros En Este Lugar Formando Parte De Esa Gran Actividad En El Baile Social En Ese Día Muy Especial Que Se Ha Preparado Por Parte De Todos Los Organizadores Ya Lo Dicíamos Los Organizadores De Este Gran Evento Han Organizado Esta Gran Actividad Hoy Viernes 24 De Septiembre Del Año En Curso Gracias A Nuestros Grandes Amigos De La Sociedad De Inmigrantes Radicados En La Unión Americana Ellos Son Los Que Hace Posible Esta Actividad Tremendísimo Conciertazo De Los Grandes Maestros De Maderas Tablonense También Ellos Son Los Encargados De El Marco Musical Y Ese Día De Hoy Desde La Mañana Se Sube Iniciando Esta Gran Actividad Y Hasta Este Momento Gracias A Dios Todo Está Transcurriendo De La Mejor Manera Vamos a Agradecer Aprovechando Los Minutos Ya Lo Hicimos Por Acá Vamos A Distribuir El Espacio Por Acá En Este Lugar Mientras Esperamos Los Demás Medios De Comunicación Segan Presente Por Acá En El escenario Como Le Dicíamos Nosotros Somos Obedientes A Lo Que Nos Indica Los Encargados Y Organizadores De Las Diferentes Actividades Mientras Esperamos Por Acá También El Arriba Por Acá Y El escenario De Los Medios De Comunicación Producciones Y Sampo Acá Presente Aprovechamos Para Enviar Los Saludos Saludos Como Siempre Excelente Transmisión En Full Sintonía Desde Chinique Muchas Felicidades Saludos Para Cristina Mendoza En Sintonía De La Estación De Los Grandes Eventos Saludos Saberian Chinique La Flores Para Cristina Mendoza Muchas Gracias Por La Sintonía Para Su Gran Amigo Totopata También Formando Parte De Nuestra Transmisión En Esa Hora De La Noche Para Su Gran Amigo Totopata Buena Transmisión Muchas Gracias Saludos Para Pedro Suar Imparable Insuperable Inclusivo Saludos Saludos Nos Comenta Por Acá También Muchas Gracias Por La Sintonía Momento Propicio Para Que Se Pueda Enviarnos Su Mensaje Su Saludo En Esa Hora De La Noche Mientras Nos Encargamos De Saludarles A Cada Uno De Todos Ustedes Nos Nos Encargamos De Saludar A Todos Los Amigos Quienes Nos Escuchan Y Nos Visualizan En Diferentes Lugares 5737 05 34 5737 05 34 Nos Había De Comunicación Para Que Se Reporten Se Comuniquen Con Nos Nos Envíen Su Saludo Y Donde Nos Están Escuchando Mucho Gusto Nos Les Estaremos Enviando El Saludo Y Darle Lectura A El Mensaje Que Se Nos Sabe Llegar En ese momento Dice Para Acá Hola Buenas Noches Buena Transmisión Me Pude Comercer Con Mi Mujer Me Gobierna Escuchando En Salam Jaya Má Jorge Muchas Gracias Por La Sintonía Dice Buenas Noches Excelente Transmisión Con La Música Mi Troquita Dice Para Escuchando En Salam Jaya Bajo Manuel Jorge Nuevamente Por Acá Nos Envía Su Mensaje Excelente Transmisión Tecomate Escuchando En Salam Primero Atentemente Sebastián Rey Muchas Gracias El Agradecimiento Muy Especial Para Su Gran Amigo El Ollente A La Estación De Los Grandes Eventos Para Sebastián Ring En Sintonía De La Estación De Los Grandes Eventos Y Por Acá También Buenas Noches Sería Amable Compleciarme Con El Bix De Los Cabinantes Dice Por Acá Buena Transmisión Severo Aquí Les Saluda María Del Moa Un Salud Para Vilma Sica Y Para Familia Sica Tebalán Muchas Gracias Por La Sintonía ¿Qué tal Mis Amigos De Tecomate Les Saludo De Parte De La Familia Pérez Salvador Y La Camada Primero Próximo 14 De Enero Fiesta Mejía Y La Comadre Tomás Salvador Chong Aminizado Por La Arrolladora Reina Sacricholense Y Sin Faltar La Transmisión De La Excesión De Los Grandes Eventos Muchas Gracias Queremos También Extender La Invitación A Cada Una De Todos Ustedes Para Quienes Desean Acompañarnos 14 De Enero Por Allá En La Camada Primero En Casa De La Familia Pérez Salvador En Casa Transmisión De La Excesión De Los Grandes Eventos A Través De El 98.3 Y De La Página En Internet El www. Radio Ticomate Punto Com Se Para Acabar La Transmisión Ticomate Escuchando En Río Maxul El Famoso Internet Saludos Para Los Amigos De La Directiva De La Fiesta Del 10 De Mayo Por Allá En Río Maxul Por Ahí También Nos Están Escuchando En Este Momento En Esta Hora De La Noche Muchas Gracias Por Estar Siempre En Sintonía De Ticomate Fíjero El 10 De Mayo Para Estarán Fiesta En Río Maxul Salud Para Toda La Asociación Organizadora De Esta Gran Actividad Hola Saludos Aquí Estamos Escuchando En Chujulimula Segundo De Chichicazenango En Casa Tomás Afeita Morales Ya Listo Para El Día De Mañana Y Para El Domingo El Cotor Salmiguel Arcángel Los Esperamos Este Combate Radio Y Se Por Que Muchas Gracias Queremos Agradecer La Preferencia De De Amigos De Chujulimula Segundo Por Allá En Chichicazenango Si Dios Nos Permite Si Dios Nos Da La Licencia Por Allá Nos Estaremos Saludando En Chujulimula Segundo Casa De Habitación De Para El Día De Mañana Y Pasado Mañana Donde Estarán De Fiesta La Fiesta De Cotor San Miguel Arcángel Por Ahí Estaremos Compartiendo Con Ellos Este Gran Evento Muchas Gracias Por También Confiar En Los Servicios De La Estación De Los Grandes Eventos Seguimos En Más De Los Saludos O Más De El Reporte Que Por Acá Nos Hacen Llegar En Ese Momento Muchas Gracias Queremos Agradecer A Todos Los Amigos Que Nos Están Acompañando Están Compartiendo Con Nosotros De Esa Gran Actividad Saludos Dice Por Acá Buenas Noche Con Botella Tras Botella Juana Cristina De Paxibal De La Música Han Con Con Ese Éxito Para Todos Nuestros Amigos Quienes Por Ahí También Nos Lo Han Solicitado Para Vamos Verificando Por Acá Juana Cristina De Paxibal De Chichicaz En Sintonía De La Estación De Los Grandes Eventos Para Su Amigo Valeriano Valeriano Zavala También Gracias Por La Confianza A La Estación De Los Grandes Eventos La Sociedad De Inmigrantes Radicados En La Unión Americana Del 24 De Septiembre Del Año 2021 Agradecimiento Por La Vida Salud Y Trabajo Por Supeso Actividad Realizado Por Acá En Este Hermoso Lugar Donde Hemos Compartido Donde Hemos Disfrutado De Varias Actividades Y Hoy Lo Hacemos Por Acá En Este Lugar El Boquerón De Hoy Hacemos Gracias Por La Preferencia Y Gracias Por Darnos La Confianza De Poder Estar Presente En Este Lugar Y Difundir Todo Este Gran Evento Y Por Acá Hola Buenas Noches Saludos Aquí Escuchando Y Domingo López Un Salud Para Payasito De Maderas Tablonense Salud Para El Vocalista Para Payasito De Bueno Vocalista De Maderas Tablonense De Parte De Domingo López De Xecnub Guayamag Muchas Gracias Para Todos Amigos Quienes Por Acá También Nos Siguen Enviando Sus Mensajes Nos Siguen Enviando Sus Saludos Salud Salud Para Tomás Buenas Noches Saludos Y Muchas Gracias Por La Fina Sintonía Salud Para Los Amigos De Caja De Agua De Santo Tomás Y Chichén Para Tomy Muchas Gracias Por La Sintonía Saludos Chiclero Exclusivo Dice Para Acá Linda Noche Mis Amigos Buena Transmisión Saludar A Mi Familia Alba Tecum En Especial Para El Famoso Tecum Erradicado En La Nego Americana A Yolanda Alba Fue Sintonía En La Cama Primero Para Raquelita Y Para Marta Suy Morales Erradicados En Loteo Americano Atentamente Tommy Chiclero Exclusivo Arrollador Exclusivo Por Por Acá Nuestro En Saludar A Saludar Saludar A La Alba Tecum En Especial Para La Famosa Tecum Radicado En La Unión Americana Para Yolanda Alba en full sintonía en la camada primero para Raquelita Puchuk y a Marta Suey Morales, radicado en la Unión Americana atentamente Tommy el chiclero arrollador explosivo en breves minutos estarán nuevamente los maestros de la música en breves minutos ellos están en su pequeño descanso por acá también en breves minutos ellos estarán nuevamente por acá en ese escenario para acompañarnos otro set musical más hola buenas noches saludos aquí viendo Domingo López un saludo para mi compa Oscar Junior de Maderas Tablonense saludo para Payasito para Oscar Junior los muchachos de Maderas Tablonense buenas noches, les saluda a Manuel Morales escuchando en Comercial Mazatlán, buena transmisión escuchando a todo volumen muchas gracias saludos especiales por acá dice escuchando en Comercial Mazatlán a todo volumen con la estación de los grandes eventos dice para acá también hola muy buenas noches saludos aquí en Panchac Boquerón soy Melissa Paul dice por acá saludos para Melissa Paul escuchando en Panchac Boquerón disfrutando del repertorio musical de nuestros grandes amigos de Maderas Tablonense muchas gracias también por seguirse reportando con nosotros en ese momento reportes que nos hacen llegar a través de el 5737-0534 a través de Poncho Tecomate a través de Tecomate los grandes eventos diferentes aplicaciones que tenemos habilitado para todos ustedes para que se sigan comunicando con nosotros Alondra Ventura dice para acá ven a la transmisión un saludo nos comenta muchas gracias muchas gracias por la sintonía y si por acá saludos para Víctor Pedro de Chontalá muchas gracias por la fina sintonía la preferencia a la iniciación de los grandes eventos vamos a agregar también varios mensajes que nos habían hecho llegar desde horas de la mañana ya lo decíamos por el tiempo por acá también es imposible poder haberlos saludado durante el transcurso del día pero hoy lo hacemos por acá en ese preciso momento muchas gracias hola de Severo buena transmisión dice para acá salud para Juan Sud y sintonía de la iniciación de los grandes eventos gracias por la preferencia a la iniciación muchas gracias para Luis Canil dice para acá también el saludo por acá dice buenas noches aquí escuchando todo volumen en los ángeles y ahí arriba muchachos de maderas tablonenses dice para acá muchas gracias para todos los amigos quienes nos están escuchando y nos están visualizando en esta hora de la noche dice para acá Severo buenas noches aquí te saluda el comité profesa por favor del agua potable en Pachival la 9 de noviembre esa actividad será administrada por los insuperables de Miguel Ángel Sur y Somarín Borquiza y sin faltar la transmisión de la iniciación de los grandes eventos de combate FM primero Dios si Dios nos lo permite si Dios nos da la licencia por allá nos estaremos saludando atentamente la junta directiva así que todos claramente invitados para quienes desean acompañarnos quienes desean formar parte de esa gran actividad 9 de noviembre por allá en el cantón de Pachival de Chichicazenango en el aniversario del agua potable y ameniza Miguel Ángel Sur y su marimba orquesta así que muchas gracias y bendiciones a cada uno de todos ustedes esperando que se les estén pasando lo mejor y esperamos que también puedan aceptar la invitación que nosotros les estamos extendiendo en esa hora de la noche esperamos que ustedes puedan llegar a compartir con nosotros las diferentes actividades donde estaremos compartiendo durante lo que queda del mes de septiembre octubre noviembre y diciembre y lo que reiza de este año 2021 y se pareja buena noche mi amigo Poncho en plena sintonía de Tecomate buena señal salud para mi amigo Valeriano Zavala por favor escuchando la transmisión en Chiché atendamente la familia Tocchitik así que saludos especiales para Valeriano Zavala de parte de la familia Tocchitik y sintonía de la estación de los grandes eventos muchas gracias vamos a ver acá dice buena música me puede decir a los chicos de Madera Sablonense que me complace con la música porque mi amor me abandonó aquí les saluda María del Moa bendiciones Severo y Poncho y se pareja muchas gracias y en breves minutos no se vayan a desesperar ya por acá estamos viendo ya también a los países de la música incorporarse ya en el escenario uno a uno ellos se están incorporando en el escenario para traernos otro set musical más en esta hora de la noche para todos los amigos quienes de alguna otra forma nos están acompañando visualizándonos escuchándonos o bien por acá presentes en ese lugar disfrutando de ese gran evento muchas gracias para Valeriano Zavala el agradecimiento nuevamente reiterando el agradecimiento muy especial a los amigos de la sociedad de inmigrantes radicanos en la Unión Americana muchas gracias para todos los amigos socios y colaboradores que desde por acá también apoyan ese gran evento y también a solicitud de los organizadores con mucho gusto vamos a reiterar nuevamente el agradecimiento vamos a agradecer nuevamente por acá a todos los amigos y colaboradores mientras por acá esperamos el arribo de todo el elenco artístico de maderas tablonense sociedad de inmigrantes radicados de la unión americana 24 de septiembre del año 2021 agradecimiento por la vida la salud y el trabajo al día el boquerón de joyabal de santa cruz de el quichén queremos agradecer a valeriano Zavala radicado en memphis tennessee con 300 dólares genaro mejía radicado en memphis tennessee con 300 dólares isabel isabel huarca sud radicado en memphis tennessee con 300 dólares alex zavala canel radicado en houston texas con 300 dólares pascual panjú ramo radicado en ground island nebraska con 300 dólares bernavenish radicado en nueva jersey con 300 dólares chapincito velásquez radicado en ocala florida con 300 dólares federico aganel el conocido como kiko radicado con 300 dólares ángel macari gonzález más conocido como el n radicado en bucala florida con 600 quetzales y tomás en xorje turquiz radicado en naples florida con 150 dólares de pedro jorge morales radicado en creek nebraska con 100 dólares manuela aquí no todo radicado en creek nebraska con 100 dólares jose morales radicado en memphis tennessee originario de paraja el mirador las lomas con 300 dólares héctor morales sabal radicado en levis texas con 300 dólares morales martín el conejito mayor radicado en levis texas con 200 dólares sebastián morales huercas el conejito pequeño radicado en levis son tixas con 50 dólares maestros ustedes dirán falta poquito falta poquito bueno vamos a para el agradecimiento a manuel morales huercas el conejito junior radicado en levis son tixas con 50 dólares sebastián cadiz sabala el famoso arquin radicado en levis son tixas con 200 dólares vamos a agradecer también el agradecimiento a julio sabala morales radicado en levis texas con mil quetzales el famoso missouri radicado en levis texas con mil quetzales también queremos agradecer a tommy toll radicado en sordacora con 200 dólares rosendo sabala sabala radicado en baton roche luciana con 100 dólares manuel paulo radicado en nevrasca city con 100 dólares diego xorxe velasquez radicado en memphis tennessee con 100 dólares francisco tzok naz radicado en memphis tennessee con 50 dólares miguelito chitik sabala radicado en memphis tennessee con 110 dólares charlito sabalito radicado en memphis tennessee con 100 dólares carlos y car radicado en memphis tennessee con 100 dólares pedro enrique ambrosio radicado en memphis tennessee originario chiapas méxico o 40 dólares sebastián tozabal el famoso peilón originario del boquerón con mil quetzales sebastián canil panjó radicado en bayton tizas con mil quetzales jose panjó ramo radicado en dallas tessas con 300 quetzales diego morales y paulo radicado en paraguolo arkansas con 100 dólares manuel poll radicado en memphis tennessee con 60 dólares el último listado la última hoja tenemos por acá víctor leonardo macario zavala radicado en omama nebraska con 100 dólares álex morales morales radicado en gerson texas con 50 dólares y tomás chon chorje radicado en memphis tennessee con 700 quetzales vamos a abrigar también a jose huarca secón radicado en gerson texas con 300 quetzales carlos mateo mejía radicado en gerson texas con 50 dólares el famoso místico polventura radicado en memphis tennessee originario de salam con 300 dólares diego tercer pol radicado en memphis tennessee originario de san antonio la comunidad con 100 dólares tomy morales pol radicado en memphis tennessee originario de salam con 300 dólares jamás naz turquí radicado en portland oregon con 300 quetzales walmel estol radicado en memphis tennessee con 200 dólares tomás azual lares radicado en memphis tennessee con 100 dólares louis ton el famoso huicho radicado en sur carolina con 100 dólares ronaldinho velasquez radicado en gran isla nebraska con 50 dólares tomás alberto pablo el primo radicado en naples florida con 300 quetzales leonardo cox aquí radicado en memphis tennessee con 300 dólares louis canil canil radicado en houston texas con 300 quetzales tomás vigía radicado en memphis tennessee con 100 dólares manuel tog morales radicado en memphis tennessee con 50 dólares y los últimos nombres esela morales radicado en memphis tennessee con 50 dólares orge panjón radicado en memphis tennessee originario de chuachán segundo con 300 dólares y hotel carina del buquerón con 2000 petzales muchas gracias maestros y estamos listos nos vamos con la música chau 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 ¡Suscríbete! 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 esposa y felicidades. Por acá seguimos complaciendo más de las complacencias siempre que nos reportan también a los amigos de la Unión Americana. Ahorita para todos los grandes amigos acá de Boquerón. Por acá siempre bienvenidos también a las estaciones que aún nos acompañen. Buenas noches ahí para todos. Claro que sí, vamos a continuar con más de la música entonces. Allí para mi amigo Gustavo Quino. Por ahí nos había solicitado música seis por ocho. Por supuesto vamos a complacer esos temas que nos habían solicitado los amigos de Asociación Asociación Mujeres en el doce de febrero. Saluditos oficiales entonces nos habían solicitado. Vamos a conocer con más. Allí para el famoso Cuchi Cuchi. Saluditos. Ahí para complacer a David Quino, a Mario Chavala y el chino turquín y el chino turquín con los torriales los grandes amigos de Asociación Pintura del 2000. A bailar mi playa y mi playa y mi playa. ¡Junta! ¡Para bailar y para gozar! ¡Uh! ¡Uh! Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te voy a buscar por un caminito. ¡A mi me voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré! ¡Ay mi me voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré! Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré. ¡Hoy me see more muy lejos caminé, así yo te encontré! Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé, así yo te encontré. ¡Uh! ¡Uh! ¡Y a la baña y a la derecha! ¡Esto está llegando! Con sabor y más sabor Madera hasta florece 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 Y tú te llevas Jueve a volar Te rilas por la noche En las historias que no cambian En el final te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Continúa con la música Salud siempre Y ahí para Sebastián Jean-José Francisco Y ahí para Cuchi Cuchi Eso Peguelito Riva San Juan Y para mi Y para Vamos a venerlo Uy, uy Un menos bella nuestra vida siempre fue Nunca supiste Mis cernuras Comprender 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 Ya no me extrañas Tus tragos de mujer Una novela tan difícil de contar De contar De contar De contar Que tuvimos Papi Tulos de amor De amor De amor Mi corazón Amor Lloraba de dolor Yo como autor Yo como autor Fui el pésimo Tú como un tris Lo máximo Fíjiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Soy su única Yo solamente Aplaudo Y el perdedor Cuidado Pues aún te amo Como no te amo Mi amor Pelones, pelones Sebastián Eso Un poquito Una novela tan romántica Y tan cruel Tan cruel Y tan cruel Me vuelquita Con mis lágrimas No sé No sé No sé Más no me queso Mi destino Así es Yo como autor Fui pésimo Tú como un tris Lo máximo Fíjiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Soy su única Yo solamente Aplaudo Y el perdedor Tú y yo Pues aún te amo Otra vez Como tan de leencia La que suena Arriba la mano Lo que quiere Sigue bailando Arriba la mano Lo que quiere Sigue bailando Arriba 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 Eso Todo el mundo quiere Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando La fiesta para ustedes Para que les guste Ay chiquilla Miguelito San Juan Gato Ahí para Cristi Vamos Cuando yo salí De aquel lugar Tu belleza fuerte Para no llorar No pude valer Tu triste mirar Y dentro de mí A tu puente Su voz decir Te voy a esperar Cuando yo salí De aquel lugar Yo le pedí Dejar una señal Que sería una ropa En tu barco Y que al regresarla Tomaría yo Así sabrías Estás allí Deja una ropa En tu barco Dejo mis manos Mi corazón Mi esperanza Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Deja una ropa En tu alcohol Tengo mis manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Deja una rosa En tu barco Tengo mis manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Tengo una rosa En tu barco Mendo una rosa Mi corazón Siempre será En tus brazos Volver a estar Saludos para los amigos de Chichicacenango Vendedor de Rosca Saludos a Goyo, saludos A bailar Como tablones y otros ¡Eh! ¡Eh! Claro que sí, también nos solicita el DJ Por supuesto Para el Chauvincito Velázquez Por supuesto, allá en la Unión Americana ¡Ahí saludos oficiales a Juanita Morales! ¡Por fin, brother! ¡Por fin, buenísima banda! Bienvenidos a disfrutar acá A disfrutar momentos agradables acá Con los amigos de El Boquerón, Joyabac También saludo para Sebastián Quino Saludos, compadre, bienvenidos Ahí para Miguelito Ángel Chichic ¡Buenísima banda! Trabajadores de Restaurante Carina Por esa banda Así que vamos a continuar con la música entonces Ok, continuamos y dice Saludos a los amigos de La Estanzuela Eso, claro que sí Seguimos conmigo con la música Para complacerles ahí a todos A todos los amigos que nos acompañan en esta oportunidad Seguimos con más Claro que sí, compadito Viene para complacer El cabrón mirado Mientras que esté vivo No hay que acelerar Ni cuesta el motivo Con esto hay gusto Grito por las almas Y por los amigos Así como Don Gavino No hay de dos razones Que siguen mirando En mil corazones Vives favorito Y al perder la vida No hay revoluciones Pero que tanto es Tanchito Una toruca de vino Luzes un abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quiere requerido Sea agradecido No tengo necesidades De negar amistades A mi corazón No las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me raco Esa de mi clase Mira que aquí estoy parado Si me vienen pensamientos De la zona muero Y que me quisieron Hoy me he encontrado Y yo mal al cielo Llevo su recuerdo Salud para la familia Pol Familia Con Miguelito Vargas Arriba la mano Arriba la mano Que quiere seguir bailando Arriba 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 Saluditos especiales Ahí para Milenio Pol Proyecciones Latina Que venimos a disfrutar Momentos agradables Acá con los amigos Del bosquedón Vienes La 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 Loca Para complacer Con mucho cariño Eso Viene Esto dice Life Flow Pelones La 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 Loca Whisky Whisky Compádenle Compádenle Whisky Amigos El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes Tendidas al sol De sus miradas Amor De su respuesta Sí Para su dolor Un solo fin Ese fue Un cabello Pintado De gris Ella dejó En las horas De la tarde Y decía A ver Venimos Baby Y los muchachos Del barrio Le llamaban Loca 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 Unos hombres De vestido De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero me acuerdó Amor Con sabrosura Con sabrosura Soy Alá La doble De la quisiera De uno de los ojos En el hospital En el barco Al sol Se le fue De ver Sonreír Consultando Subí el correloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En las penas Y vamos al sol En ese mundo De ayer Con esta solo En ese mundo Que No fue el amor Y los muchachos Del barrio Les llamaban Loca 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 Y unos hombres Vestidos De blanco Ahí le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve en la calle Y no fue por amor Y los muchachos Del barrio Les llamaban Loca 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 Y unos hombres Vestidos De blanco Ahí le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve en la calle Y no fue por amor Y no fue por amor Y no fue por amor Ok mi gente Seguimos complaceando Seguimos con más de la música Ahí para todas las parejas Que hoy se encuentran bailando Y en esta oportunidad Felicidades ahí a todos los amigos Bienvenidos y bienvenidas Seguimos con más Para la gente que nos visitan Y diferentes lugares Bienvenidos Eso Para todos los amigos Visitantes Eso Bien Un, dos, tres, cuatro La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó Por allá tengo un ranchito Voy a llamar a chingar Me gusta tomar tequila Y a nadie le pido nada Por lo voy allá Por el pueblo De mi tronca del año Por los brindones del pueblo Celebrando mi cumpleaños Y yo ya me voy Me voy para la chingada Y luego me voy Me voy para la chingada Y yo ya me voy Me voy para la chingada Y luego me voy Me voy para la chingada Mi amigo Gato Se va para la chingada Pero para los famosos Pantalla Me gusta tomar tequila La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó Por lo voy allá Con parte de mis amigos Para venir a la región Con zambú en mis callos Me gusta la guineteada Y la carrera de caballos Y luego me voy Me voy para la chingada Y yo ya me voy Me voy para la chingada Y luego me voy Me voy para la chingada Y yo ya me voy Me voy para la chingada La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó La fiesta ya llegó Me gusta bailar la suya, tu baño y tu teclado Me gustó la charajara, baila por todos lados Yo me voy pa' mi ranchito, le quito a la chica Me sigo cantando las monteras y casadas Tú ya te vas, me va pa' la chingada Ellos te van, se va pa' la chingada Todos ustedes, se va pa' la chingada Y los que no bailan, se va pa' la chingada El chuchicuchi se va, se va pa' la chingada Mi amigo Tommy, se va pa' la chingada También el potrío, se va pa' la chingada Y todos los demás, se va pa' la chingada Y eso es, eso, continuamos, continuamos Comparte la música, comparte la liria Para que sigan disfrutando ahí Todos los grandes amigos ahí en la pista de baile Ahí para José Alfreón Arriba los amigos de Chongerja Amigos de Pelón, por supuesto A Sebastián John Chouché Ahí para Diego Quino A Sebastián Quino también Gracias ahí los amigos Acompañándonos en esta oportunidad Payasitos Claro que sí, claro que sí Seguimos complaciendo Más nuestra música ahí para Todos los amigos que nos acompañan En esta oportunidad Felicidades ahí a toda la gente El famoso Cuchicuchi Por cuánto menos Claro que sí Al rato vamos a complacer Para el amigo Cuchicuchi Por 20 quetzales, compadre No pesos Por 20 quetzales Vamos con esto Ahí al 19 de diciembre Ahí nos veremos con Los amigos La familia Sheikin Por supuesto Ahí nos veremos Música Oye, mandame a los brudos Y bailemos juntos Que eso está tan bruto Oye, esta cumplea es buena Deja que la voces Como yo la voto Oye, toma tu pareja Y dale una vuelta Sin perder tu paz Oye, dile que la quieres Y que no lo quieres Con ella bailar Casi, se va a ser yo Esta es una música que tiene mucha dulzura Porque lo baila con sabrosura Esta cumplea es mágica y todito locura Se van bailando las amaduras Mira, mira, mira Qué bonito se mueve Esta mochichita llevando el son Mira, mira, mira Yo no sé lo que tiene Esta cumplea es patita Por qué dolor Cualquier dolor, del corazón, del corazón, cualquier dolor Oye, manda el diablo todo Y venimos juntos, que es muy duroso Oye, esta es mi locura Dijo que ya lo pensé, como yo la hago Esta es música que tiene mucha dulzura No te lo vayas con sabrosura Saca un día más de cuatollito locura Se van bailando las amarguras Mira, 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 qué bonito se mueve Esta muchachita lleva muy bonitón Mira, 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 yo no sé lo que tiene Esta cuñaca te quita cualquier dolor Cualquier dolor, del corazón, del corazón, cualquier dolor Mira, 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 qué bonito se mueve Esta muchachita lleva muy bonitón Mira, 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 yo no sé lo que tiene Esta cuñaca te quita cualquier dolor Porque el dolor del corazón Porque el dolor del corazón Bueno, vamos a conocer esos temas Que nos habían solicitado en esta fortaleza de la noche Noche tan bestial Cuchi Cuchi, 19 de diciembre Madero, San Lorenzo 100%, mi amigo Sabesto Con mi amigo Bishky Linda Para bailar la mamá Para bailar la mamá Para bailar la mamá se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Y ahora Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán No hay capitán Baila, mamá Baila, mamá Baila, mamá Baila, mamá Para bailar la mamá Para bailar la mamá Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila guapa, baila guapa, baila guapa Para bailar la gamba, para bailar la gamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para ti, para mi, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por qué seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila guapa, baila guapa, baila guapa, baila guapa Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti pa' mi Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Oye Axel, afriétalas compadre Seguimos complaciendo Arriba de la mano Los que quieren seguir bailando Arriba de la mano, todos con la mano arriba Vamos a ver en este lado Un grito fuerte a los hombres Me llega compadre, claro que sí Seguimos complaciendo a mano esta música Para todos ustedes Sabues, con cariño para el compadrito Arriba ahí a toda la gente A todos los amigos A los amigos también de la estanzuela Bienvenidos A los pelones Con amigos Sebastián Saludos por reales de ahí Para Alejandro Vaz Saludos Yo a ti te comparo Con una tena parabólica Con una tena parabólica Bólica, 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 bólica Y así le meten las señales ¿Dónde? Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gusta la película Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile de la rumba La rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta la excitante Y todo lo exoderante A ti te gusta la excitante La rumba, la moda, la conga La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Río Chicano La grande, la grande De Sacualpa La única Abra capos señores Porque ni tengo Ni necesito Yo a ti te comparo mi amor Con una pena parabólica Con una pena parabólica Bólica, 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 bólica Que si le metes las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, canales, canales Canales, canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Eres de bailar la cumbia, salsa y rock, la cumbia, salsa y rock Y también debes de buscar ¡Hey! ¡Servidas bandas! ¡Qué onda! ¡Legamos a Borrón! ¡Qué sabor! ¡Que la vela taronense! ¡Que está buenísima! La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica ¡La parabólica, la 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 parabólica ¡Woo! ¡Cuchy, chuchy! ¿Qué es esto? ¡Matera, esta, como se va a pegar la batería! ¡Saludos, historiales, eh, para Freni Marroquín! A ver, ¿dónde están los amigos? ¡Que ya les sirve, abandame! ¡Levanten la mano, que le levanten la mano el que ya les sirve, abandalo! ¡Arriba, abri, abri, abri la mano! ¡Dónde están los que ya se cansaron! El que quiere seguir bailando Todo silencio, bueno Ahí vamos a continuar con A de la música Ahí entonces, ahí para todos ustedes, Crescute, Inés Atarres, a José Alfredo. Eso ahí es para Franklin García, Familia García. Raticado de la Unión Americana. ¿Por cuándo me lo das? Ahí para mi amigo Cuchi Cuchi. Morena, ¿y cómo estás tu cucu? Cucu, cucu. Fue, para André y Chindo. Oye, se fue. Qué lindo es tu cucu. Cucu. Sabroso tu cucu. Cucu. Redondito y suavecito. Cucu. Qué lindo es tu cucu. Cucu. Cuando te pone pantalón. Cucu, Gilbert. Y te miro por detrás. Cucu, Gilbert. Se me para el corazón. Cucu. Y te quiero más y más y más y más y más. No me caso de mirar. Cucu. Pero quisiera tocar, a otra emoción malita, que lindo es tu cucu No te metas en mi cucu, pero por qué, porque me voy a dar una cachetada No te metas en mi cucu, no te metas en mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame conmigo Si me pongo pantalones, me hago pego detrás Nunca matas los mirones, como tú y los demás Si quieres conmigo, es lo que a ti te da la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas en mi cucu, no te metas en mi cucu Yo sé que tienes tu bombita, así que déjame conmigo Cucu Ah, mujer Eres loco, me trae, a otra cara Eso hoy es para Mel, saludando a Mel Chavala Y no te metas en mi cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Sabroso tu cucu Muy lindo es tu cucu 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 Redondito es un besito Cucu Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te miro por detrás Cucu Se ve para el corazón Cucu Y te quiero más y 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 más no me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu A la dulce amalita Cucu Qué lindo es tu cucu Oye maestro, por cuánto me lo das Ahí para mi amigo Cuchicuchi Ahí es donde estaremos para 19 de diciembre La familia Shekin, por supuesto Por eso anda, ahí estaremos Con el amigo Cuchicuchi El 19 de diciembre También por acá nos solicita La Orruga y el D.G. también El D.G. ahí La Orruga, ahí para mi amigo Sebastián, gracias a toda la familia Después para Miguelito El D.G. pero antes Vamos a conversar Por cuánto me lo das Ahí para mi amigo Cuchicuchi ¡Vámonos! Por cuánto me lo das Por qué te pensás Por qué te pensás Revanca lo de ahí Que no se puede Revanca lo de ahí Que no se puede En la cocina En la cocina Y cuando me lo das Después el baile Después el baile Vamos bailando Hasta el calinete Nos vamos yendo Hasta el calinete Vamos bailando Hasta el calinete Nos vamos yendo Oiga mujer José Albueno Contéstame Mucho sueño Mucho sueño Por cuánto me lo das Y por cuánto Y que sigue la cuca 50 dólares Cuchicuchi 50 dólares 60 dólares Más caros 60 dólares 60 dólares Por cuánto me lo das Por qué te pensás Por qué te pensás Revanca lo de ahí Que no se puede Revanca lo de ahí Que no se puede Y que me lo das En la cocina Y que me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después el baile Y cuando me lo das Después el baile Hasta el de la estampada Vamos bailando Al sol del calinete Nos vamos yendo Al sol de la estampada Vamos bailando Al sol del calinete Nos vamos yendo Ay, pero paga A mí los 20 dólares Solo 20 pesos Y sigue el sabor de la cumbia Diego Chilo A mí los 20 dólares Y cuando me lo das Y cuando me lo das Y cuando me lo das Que no se puede Revanca lo de ahí Que no se puede Y que me lo das En la cocina Y cuando me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después el baile Y cuando me lo das Después el baile Al sol de la estampada Vamos bailando Al sol del calinete Nos vamos yendo Al sol del estampada Vamos bailando Al sol del calinete Nos vamos yendo Ay, pero termine No vamos Madera hasta flotense Ay, pero termine Ay, sí ¡Ey! 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 ¡Miradito Vargas! ¡Para todos los amigos, vaya a producirse! ¡Miradito! ¡Una vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! Yo tengo un caballito que sabe bailar Si pongan sus papitas al ritmo, papás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Antonio Lilar ¡Baila! ¡Luncia! ¡Mi gente! ¡Ese emoción! ¡Los luna, papá! ¡Ey! 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 ¡Salucita, compáren! ¡Salucita, saludcita! ¡Oye, Chilín! ¡Apareció, Chilín! ¡Alo los amigos de la asociación Pachamérse! ¡Oto más ángel! ¡Guerizando, brother! ¡Alo los amigos de Lucina! Yo tengo un caballito que sabe bailar Si pongan sus papitas al ritmo, papás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Antonio Lilar ¡Baila! ¡Luncia! ¡Sí, gente! ¡Chichico Estuca! ¡Cero para Pach! ¡Dale, Chino! 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 Si tengo un caballito que sabe bailar Si tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos del coño Aguilar Y eso ¡Botillo! 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 Si no lo saco a pasear, la llevo hoy chica a la ciudad Dormiré si a todo no dar, es peligroso si te llega a despertar Esciérramelo roga y verá que me desarrolla, que no me dé salud, peligrosa de verdad Esciérramelo roga y verá que me desarrolla, que no me dé salud, peligrosa de verdad Esciérramela, 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 así, así ¡Así! Buenas noches, buenas noches mis marcos ¡Arriba! ¡Arriba, abarco! ¡Ciérta melal, ciérta melal, ciérta melal, ciérta melal, ciérta melal, ciérta melal, así, así! ¡Cuchi, cuchi! ¡19 de diciembre! ¡Con la familia Chiquín! ¡Whisky! ¡Avego, whisky! ¡Oye! ¡Hasta la próxima! Despertamela, 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 así, así Muchas gracias a alguien a tus estaciones y a mi parte, muchas gracias, con esto nos vemos, esperamos en nuevo la oportunidad, muchas gracias a ustedes que nos acompañan Maderas Tablonense Maderas Tablonense La única de Tablon Sacualpa Ladrante de Sacualpa Ladrante de Sacualpa De esta manera les deseamos una excelente noche amigos y amigas quienes están conectados aún a través de Producciones Lady de esta manera nosotros vamos cerrando con broche de oro y será la labor de transmisión agradecidos con nuestro Padre Dios a él la honra y la gloria porque nos ha permitido llevarles esta transmisión sin ninguna novedad y nos vamos despidiendo de esta manera de todos ustedes atentos para el 27 de septiembre con la gente de Cantón Sacvichol donde estaremos conmemorando sexto aniversario en honor al abuelo San Simón con la familia a Janel Velázquez será la música de marín porque está indiana y la transmisión de Producciones Lady así que nos estaremos esperando con su visualización nos vamos despidiendo gracias a los tres conejitos allá en la Unión Americana por la oportunidad que nos estuvieron dando el día de hoy de compartir con los amigos de acá de Boquerón Joyabaj Buenas noches, con permiso, feliz descanso